¿Qué tal amigos? Bienvenidos a OPG Art. Antes de empezar estos dibujos me gustaría agradecerles por todo el apoyo que me han dado porque ya somos más de 2.000 suscriptores y hemos alcanzado la meta de 4.000 horas de reproducción. Nadie se ha preocupado tanto por mí. El día de hoy me voy a dibujar en 3 estilos diferentes, o mejor dicho, el Art Style Challenge. El primer estilo en el que me voy a dibujar será en el de Shingeki no Kyojin. ¡Vamos allá! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! Comenzaremos nuestro dibujo como siempre, haciendo una línea vertical y otra horizontal para empezar a construir el rostro de nuestro personaje. Además, haremos 4 líneas horizontales donde ubicaremos sus ojos, nariz y boca. Después de esto comenzaremos a formar las entradas que formarán su cabello. Este tendrá una forma bastante simple, pero le daremos detalles con algunos mechones sobresalientes. Cuando tengamos la base del rostro lista, empezaremos a hacer su cuello y parte de su vestimenta. También trazaremos una línea horizontal para indicar la altura de los hombros. Después de hacer los detalles de su vestimenta, empezaremos a hacer una de las poses más icónicas de esta serie. Asimismo haciendo algunas insignias en su vestimenta. Y así hemos terminado este boceto, solo nos faltaría desaparecer las líneas de referencia y delinear. Ahora empezaremos a darle color a nuestro dibujo, empezando por su rostro. Comenzaremos dando la primera capa con un marcador Pinkmark. Después de dar la primera capa, empezaremos a pintar la primera parte de su vestimenta con un color marrón bastante claro. Así sucesivamente iremos pintando la parte de adentro de su atuendo. Después de que el marcador se haya secado, empezaremos a pintar con los colores de madera. Profundizando un poco las sombras para obtener un mejor resultado. Para pintar sus ojos, utilizaremos una mezcla de color entre amarillo y marrón. Y así comenzaremos con el coloreado de su cabello, con colores como negro y gris de distintas intensidades. Después de haber pintado su cabello, seguiremos dándole sombra a su vestimenta con tonos marrón más oscuros. Y así mismo iremos pintando sus insignias de color gris de distintas intensidades. Ya solo nos faltaría delinear el contorno de nuestro personaje. Además de añadir algunos brillos alrededor de su rostro y vestimenta. Y así ha terminado nuestro primer dibujo, espero que les haya gustado. El segundo estilo que dibujaremos será el de Kimetsu no Yaiba. Y bueno, comencemos con el boceto construyendo el rostro de nuestro segundo personaje. Para esto utilizaremos cuatro líneas horizontales para ubicar su boca, nariz y ojos. Sus ojos estarán formados por dos líneas semicurvas, bastante fáciles de hacer. Así sucesivamente empezaremos a hacer sus cejas y su cabello. Después de haber formado la base del rostro, empezaremos a hacer su uniforme de cazador de demonios. Este tendrá una pose bastante llamativa. Y así ha quedado nuestro boceto, solo nos faltaría desaparecer las líneas de referencia y delinear. Y ahora vamos a iniciar a pintar nuestro dibujo empezando por su rostro. Y como hice con el otro dibujo, empezaré dando la primera capa con un marcador Pinkman. Sucesivamente empezaremos a pintar su timono de un color rojo. Cuando el marcador se haya secado, iremos pintando con colores de madera. Para pintar sus ojos, he utilizado un degradado de colores entre amarillo y marrón. Asimismo con color naranja, empecé a pintar el relieve de su timono. Para pintar su cabello, lo primero que tenemos que hacer es ir dando la primera capa con color gris. Y luego con el color negro ir profundizando la sombra. Después de eso, iremos pintando la parte de adentro de su vestimenta. Con colores como negro, gris y marrón. Su katana la pintaremos con gris de distintas intensidades. Luego de eso, le daremos color a los rayos que hay a su alrededor. Todo nos faltaría delinear y dar algunos detalles de luz. Y así ha quedado nuestro segundo dibujo, espero que les haya gustado. Como último dibujo, decidí hacer el estilo que más me gusta, el de Tokyo Revengers. Como de costumbre, comenzaremos haciendo estas líneas que nos ayudarán a construir y a ubicar los elementos fundamentales del rostro. Como la boca, nariz y ojos. La expresión que este tendrá en su rostro es como si estuviera entusiasmado por la pelea. Después de eso, empezaremos a hacer su cabello, dándole un poco más de detalle, haciéndole algunos mechones sobresalientes. Así sucesivamente, empezaremos a hacer su cuello y el uniforme de la toma. Para que este dibujo no se vea tan simple, lo pondremos en una posición muy característica de este anime. Después de haber terminado el boceto, solo nos faltaría borrar las líneas de referencia y delinear. A continuación, empezaremos a dar la primera capa a nuestro tercer personaje. Después de haberle dado la primera capa a su piel, empezaremos a pintar el cuello de su atuendo. Asimismo, le iremos dando sombra a su piel con los colores de madera. Para pintar sus ojos, usaremos una mezcla de colores entre amarillo y café. A continuación, iremos pintando su cabello con un color gris oscuro y le iremos dando sombra con el negro. Luego de eso, seguiremos pintando su vestimenta con colores como gris, negro y amarillo. Otro detalle que le pondremos será un degradado de colores entre rosado, morado y rojo en las cintas de los lados. Ya solo nos faltaría delinear y dar algunos detalles de luz para terminar este dibujo. Y así ha terminado nuestro tercer dibujo, espero que les haya gustado. Y estos son los tres estilos en los que me he dibujado. Dejen en los comentarios cuál les ha gustado más. Si te ha gustado el video, apóyame con un like, te lo agradecería mucho. ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia!